El vocero de la presidencia dijo, haciéndose las veces de un semi-merlín chilango, que la gente cada día tenía menos necesidad de irse a Estados Unidos a trabajar, que estamos en una cuestión tan próspera y tan venturosa, que la gente ya cada vez menos tiene la necesidad de pasar la frontera. Esto desde luego hizo un ruido tremendo. El líder de la CROC no se pudo aguantar las ganas de contestar. E incluso Hernández Juárez interrumpe las declaraciones.